150, noticias en movimiento. Bueno, vamos a tocar un tema que se está dando mucho que decir, principalmente en los noticieros de televisión, sobre el tema de los votos nulos al grupo de los consejeros de participación ciudadana y control social. ¿Qué te parece, Fernando? Justamente, ciudadanos y ciudadanas, amigos y amigas, buenos que me siguen en redes sociales, en los que es mi canal de YouTube, Fernando Villasís, y los que es el canal de YouTube, la CDDH, Derechos Humanos, y de toda la comunidad académica de Ecuador y América Latina, justamente en lo que es una doctrina de lo que es el poder ciudadano, de lo que es el empoderamiento ciudadano. Hay muchos autores, como Montesquieu, es un autor francés, digamos la doctrina francesa, el espíritu de las leyes. Había justamente hace siglos pasados los tres poderes de Estado, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Ahora hay ese paradigma de lo que es cinco poderes de Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder legislativo, judicial, poder electoral y poder de participación ciudadana y control social. Justamente, tienen, digamos, el poder ciudadano. ¿Qué significa en su esencia política y democrática? Que todos los ciudadanos de toda la república, en este caso de Ecuador, tienen ese poder ciudadano de elegir y ser elegidos. En este caso, ellos, el pueblo ciudadano, posesiona en sí a todas las autoridades. Tienen ese poder absoluto de votar y poner a autoridades, a alcaldes, a legisladores, a presidentes de la república, a concejales. Tienen ese poder absoluto. En eso se basa lo que es la doctrina electoral, ¿no? Que digamos que es una nueva tendencia, lo que es el quinto poder. Poder y ellos también. ¿Qué pasa con el tema de que están ahorita enojados tú y tus consejeros porque piensan, pues, que los quieren eliminar? Especialmente con el voto nulo. Excelente, estimada licenciada Alicia Román, ¿no? Todos los que son la comunidad académica de Ecuador. Es justamente un caso, bueno, que sea lo que es el voto nulo. Queda de cierto lo que es el quinto poder, que se llama. Que en sí, en su esencia jurídica, en lo que es la doctrina, es una función. No es un quinto poder porque lo que es el poder es, digamos, lo que es el poder ciudadano. En sí, todos los ciudadanos tienen ese poder. Es una función del Estado más. Lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una función. Quedaría de cierto, simplemente, y ya no serían elegidos, ¿no? Porque ganarían lo que es el voto nulo. Pero, ¿por qué tanto temor de que existe, pues, la fiscalización de devedores, de gente que realmente quiere transparentarnos los trabajos de las instituciones públicas que se permiten? ¿Por qué ese miedo? Quizás porque hay mucha corrupción todavía, porque se quiere seguir en la misma corrupción. ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué opinas tú, Fernando? Bueno, justamente me pueden seguir en lo que es el canal de YouTube. Fernando Villasís, la sede de H. Derechos Humanos, y justamente lo que es la libertad de expresión. Y a todos nuestros compañeros así lo establece. Han habido casos de corrupción en el país, como el caso de Odebrecht. Claramente, ha habido miles y miles de millones de dólares, actos de corrupción, delitos de cuello blanco. Entonces, ¿cómo es posible que en el Ecuador hay un ciudadano, por X motivo, se lleve, qué sé yo, lo que, para comer, porque no tiene que comer, un pollo o una gallina, y de repente le dan cinco años de prisión, y cómo es posible que un caso de Odebrecht, que se llevan miles y miles de millones de dólares, ¿no?, están prófugos. Entonces, en sí, ¿cuál es la doctrina de lo que es el control social? Justamente, si es que se llega a ganar a estos candidatos, ¿no?, sean posicionados en marzo, y ellos vayan a ganar, tienen ese poder absoluto de elegir autoridades, de fiscalizar, de controlar, a lo que es al Contralor General de Estado, al Fiscal General de Estado, al Procurador General de Estado. En sí, van a fiscalizar y van a tener mucho poder también, mucho poder. ¿Por qué? Porque los que es el poder ciudadano le darían ese poder absoluto para que ellos puedan elegir también. Pero te cuento una cosa, que hubo ahora poco una reunión, que se hubo una convocatoria en el salón de una radio amiga, en el cual, pues, estaban, pues, algunos candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y, oh, sorpresa, hay candidatos políticos que fueron. Entonces, se supone que dicen ellos que no deben de tener ningún tipo de alianza, ningún tipo de afinidad con los partidos políticos. ¿Y por qué tienen que inmiscuirse gente que está dentro de la política? Por ejemplo, teníamos a Cecilia Calderón, la economista Cecilia Calderón, que estuvo presente. Pero dice ella, bueno, yo también soy ciudadana. Ella indicó, y como otros también, pues, que partidos, que algunos que se dieron ya a conocer allí, de que son de tal partido. Y eso no debe ser así. Se supone que estamos hablando de transparencia y de control social. Justamente son gente que no debe estar vinculada con ningún tipo de partidos políticos. Porque si estás a la derecha o estás en el centro o estás en la izquierda, tienes que decidir. Entonces, si vamos a tener gente que tenga vínculos con partidos políticos, no puede ser transparente. Porque justamente en alguna institución pública va a estar liderando a alguien del partido que él pertenece y va a ser no transparente, sino de pronto tapar ciertas cosas que por exigencia el partido se abriga. Entonces, yo creo que eso... Y usted también estuvo ahí en esa reunión. Usted sabe. Así es. ¿Qué opinión le merece? Bueno, claro que sí. Justamente a los ciudadanos y ciudadanas, todas las escuchan. Justamente, bueno, todo candidato tiene esa libertad, tiene esa democracia, en que ellos quieran pertenecer a esa ideología política. Estamos en un estado constitucional de derechos y justicia. Ahí justamente está lo que es la doctrina, lo que es la teoría de la democracia. Están en su libertad en pertenecer a un partido político. Pero si bien es cierto, son requisitos de no pertenecer a un partido político. Así lo establece lo que es la ley para que sean electos a lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En todo caso, el pueblo decide, el pueblo tiene selección, el pueblo tiene lo que es el poder ciudadano y ellos son los que van a decidir lo que es el futuro del país, de la República Ecuatoriana. Son las 15 horas 51 minutos. Vamos a una cosa y volvemos. Gracias.